Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Muchísimas gracias Pastor Alex, tengan todos muy buenos días Que gusto me da saludarlos y todos se ven muy guapos Tal vez porque no alcanzo a verlos a todos ¿Alguna vez usted ha actuado de manera egoísta? ¿Alguna vez ha sido vanidoso? ¿Alguna vez ha sido envidioso? Pudiésemos calificar a aquel que constantemente es egoísta O aquel que en algún momento se conforma de manera egoísta Pudiésemos calificar eso como el yo que destruye Cuando nuestro yo importa más que el de los demás Habrá conflictos El orgullo exalta el yo, el orgullo crea muchos dolores El sentirnos superiores a los demás Nos lleva a menospreciar a los otros Y a exigir un trato súper especial Que creemos que merecemos El yo que destruye es un ego que destruye Las relaciones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia Y en cualquier ambiente social en el que nos desenvolvemos La iglesia de Filipos estaba pasando por una situación Que estaba siendo causada en buena medida Por el egoísmo o por la vanidad Habían ciertos problemas, habían ciertas divisiones De hecho, casi al final de la carta del apóstol Pablo a los filipenses Se menciona una situación acerca de dos mujeres Que necesitaban llegar a un acuerdo Ahora bien ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos De la iglesia de Filipos Para enfrentar este yo que destruye? Y antes de responder a la pregunta Permítame hacer una rápida referencia A lo que hemos venido estudiando en estas últimas semanas Durante las últimas semanas Hemos estado compartiendo temas Sustentados en la carta que el apóstol Pablo Le escribe a los filipenses Si usted ha estado asistiendo Pues podrá recordar que justo hace ocho días Concluimos de compartir algunos temas Basados en el primer capítulo Y hoy vamos a seguir Atendiendo a esta preciosa carta Que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses Así que permítame hacer otra vez la pregunta ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos De la iglesia de Filipos Para enfrentar este yo que destruye? Filipenses capítulo número 2 Y versículo número 1 Búsquelo y siga la lectura ahí conmigo Primer versículo Por tanto Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo Algún consuelo en su amor Algún compañerismo en el espíritu Algún afecto entrañable El apóstol Pablo le escribe a esto a los filipenses Y esta palabra por tanto Nos debe de hacer referencia a algo que acaba de pasar A algo que recién él les acaba de escribir Y la semana pasada estuvimos compartiendo Acerca de que pase lo que pase La iglesia Nosotros como cristianos debemos de comportarnos Dignamente por el evangelio que nosotros hemos creído Debemos de mantener la unidad Debemos de mantener la fe Debemos seguir adelante Y si usted vuelve a leer el primer capítulo nuevamente Se va a encontrar con que Pablo ahí les expresa Su agradecimiento a los filipenses Pero a la vez también les dice Que no sabe él que es mejor Si partir a la presencia del Señor O quedarse con ellos Y luego escribe un versículo precioso Que seguramente usted lo sabe Pablo dice Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia En ese contexto Ahora viene el apóstol Pablo y les dice Por tanto Y establece cuatro aspectos Cuatro cláusulas condicionales importantes En este primer versículo Yo lo quiero volver a leer Pero ahora quiero sustentarme O basarme en la versión Nueva traducción viviente Porque esta traducción Lo establece en forma de pregunta Y quiero que usted me ayude Respondiendo a estas preguntas Que el apóstol Pablo Le está haciendo a los filipenses Les pregunto entonces ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? No tienen ningún estímulo ustedes Les pregunto otra vez ¿Tienen ustedes algún estímulo En pertenecer a Cristo? Va la siguiente pregunta ¿Existe algún consuelo en su amor? En el amor de Cristo? Muy bien ¿Tenemos en conjunto Ustedes y yo Alguna comunión con el Espíritu? ¿Y tienen ustedes O tenemos nosotros Un corazón tierno y compasivo? Ahí ya le fueron bajando A lo mejor así le respondían Los filipenses a Pablo Pablo Se lo hace O en esta traducción Se lo hace a manera de preguntas Que implican una respuesta Afirmativa Bien pudiésemos Bien pudiésemos leerlo De una manera afirmativa De la siguiente manera Porque ustedes tienen un estímulo En su unión con Cristo Porque sienten un consuelo En su amor Porque sienten un compañerismo En el Espíritu Y porque sienten un afecto Entrañable Entonces Versículo número dos Llenenme De alegría Teniendo Un mismo parecer Un mismo amor Unidos En alma Y pensamiento Si respondimos positivamente A las preguntas anteriores Entonces vamos a llenar de alegría El corazón de este apóstol Al mantenernos En unidad Estamos por celebrar El día de las madrecitas ¿Cuántas madres hay acá? Hacen un poquito de bulla Ya están un poco cansadas Ya esperan sus regalos Seguramente La mayoría ya está pensando En qué le va a regalar a su mamá ¿Ya tiene usted la lista de opciones? Déjeme dar algunas sugerencias No le regale cosas Para la cocina Regálele algo Para ella Si usted sabe Qué perfume le gusta Vaya y cómprelo ya Es más ¿Qué tal le quedaría a su mamá Un spa? Que le hagan un sumasaje Ya ve, todas las mamás Están contentas Y le va a salir más barato Bueno, el asunto está en que Durante estos días Usted va a ser Inundado por una serie de anuncios Para proponerle regalos Para su mamá Y a lo mejor usted recuerda La época escolar Cuando hacía algún trabajito manual Y luego en el día de la madre Usted se lo llevaba a su mamá Y su mamá muy contenta, ¿verdad? Aunque su regalo fuese todo horrible Pero la mamá contenta Y yo no sé usted Pero a mí me pasó Y seguro que a la mayoría Nos ha pasado Que cuando nuestra mamá Recibía ese regalo Y aún hoy Cuando reciben regalos Materiales Algunos De mucho precio De pronto nos dicen Mijito El mejor regalo Que me puedes dar Es que seas obediente Y ahí Nos complicó Y es que hay regalos Que tienen Muchísimo valor Pero que no tienen precio Y otros que tienen Mucho precio Pero ningún valor En cierta forma Es lo que el apóstol Pablo Le está diciendo A los filipenses Llenenme De alegría Siendo De un mismo Parecer Sintiendo Teniendo Unidad en el alma Y unidad De pensamiento Cuán importante es Para el apóstol Pablo Enviarles este mensaje A los filipenses Porque es seguro Que estaba sucediendo Algo Allí Y para eso Vamos a filipenses Capítulo número 4 Y versículo número 1 Por lo tanto Queridos hermanos míos A quienes amo Y extraño mucho Ustedes que son Mi alegría Y mi corona Manténganse así Firmes En el Señor Versículo 2 Ruego a Evodia Y también a Sintique Que se pongan De acuerdo En el Señor Mire Dos mujeres Que estaban En desacuerdo Versículo número 3 Y a ti Mi fiel compañero Te pido Que ayudes A estas mujeres Que han luchado A mi lado En la obra Del evangelio Junto con Clemente Y los demás Colaboradores míos Cuyos nombres Están en el libro De la vida El apóstol Pablo No hace una referencia Más específica A esa situación Entre Evodia Y Sintique Sin embargo Si hay algo Que está pasando ahí Hay un desacuerdo Entre estas mujeres Y algo Que se debe Resolver Si el apóstol Pablo Lo anota en esa carta Es porque seguro Era algo Muy importante Mujeres 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 Es que hay algunas mujeres Que son tremendas No es cierto Y vea que estaba Algún problema ahí Y sabe que me llama La atención Que luego el apóstol Pablo Le dice Le encarga A su amigo fiel A que resuelva El asunto Que chancecito Para este cuate Ahora Mujeres 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 Les tengo Que decir Algo Por favor Mujeres Discúlpenme Lo tengo Que decir ¿Listas mujeres? ¿Seguras mujeres? Mujeres Mujeres Por favor Escuchen Hay hombres Peores Es que de verdad Que hay hombres Tan complicados En este caso específico Se habla de estas dos mujeres No se dice Que pasa Pero también Hay hombres Tan complicados Y el tiempo No nos cuadra Como para poder Desarrollar más Este tema Pero mujer 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 Sepa que hay Hombres peores 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 No todos Estaban unidos En un mismo parecer Ni en un mismo amor Ni en alma Ni en pensamiento Pero la iglesia De Cristo Tiene siempre Este llamado Y como se está dando Esta situación Ahora el apóstol Pablo Viene y nos explica Que debemos de hacer Y que no debemos de hacer Para alcanzar Para alcanzar la unidad Y entonces viene el versículo Número 3 En el capítulo Número 2 No hagan Nada por egoísmo O vanidad Más bien Con humildad Consideren a los demás Como superiores A ustedes mismos Cada uno Debe velar No solo por sus propios Intereses Sino también Por los intereses De los demás Egoísmo Y vanidad Egoísmo Es el excesivo Aprecio Que tiene una persona Por sí misma Y que le hace Atender Desmedidamente A su propio Interés Sin preocuparse Del interés De los demás Vanidad 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 Es la arrogancia El envanecimiento Y deseo De ser admirado Por el alto Concepto De los propios Méritos El apóstol Pablo Le dice a los filipenses Y el Señor Nos dice Hoy a nosotros Que no hagamos Nada por egoísmo O por vanidad Y luego nos dice Cómo debemos de hacerlo Y debemos de hacerlo Con humildad Y la humildad Implica considerar A los demás Como superiores A mí Mismo Le pregunto nuevamente Lo que le pregunté Al principio ¿Alguna vez Se ha comportado De manera egoísta? ¿Alguna vez Se ha comportado De manera vanidosa O envidiosa? Como ninguno Levanta la mano Déjeme cambiar la pregunta ¿Alguna vez O hay alguien acá Que nunca Se ha comportado De manera egoísta Que levante la mano? ¿Hay alguno acá Que nunca se ha comportado De manera vanidosa O envidiosa? Que levante la mano Qué bueno Una vez entró Un bolito a un bus Y se puso En medio del bus Y dijo Todos los que están De este lado Son mentirosos Y todos los que son De este lado Son orgullosos Egoístas Y vanidosos Y de este lado Se levantó un señor Yo no soy ningún egoísta Ningún vanidoso Y ningún envidioso Entonces Pásese al lugar De los mentirosos El apóstol Pablo En Gálatas 5.26 En una sola oración Nos da este consejo No dejemos Que la vanidad Nos lleve A irritarnos Y a envidiarnos Unos a otros Cuán importante Es que erradiquemos La vanidad El egoísmo De nuestro comportamiento Y que adoptemos Una actitud humilde Considerando a los demás Superiores A nosotros mismos Y en el versículo 4 Que ya lo leímos Dice Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino también Por los intereses De los demás Que complicado es A veces No le parece Considerar también Los intereses De los demás Acaso no estamos Siempre interesados En lo nuestro Y es complicado Considerar El interés De los demás Usted tiene interés En llegar puntual A su trabajo Pero de pronto Hay muchísimo tránsito Y usted Va muy lento Y alguien Quiere entrar Cierto A la cola Y que hace usted Usted es de los que Acelera para que no entre O es el que Deja que pase El interés Del otro Pues también Es válido El interés Suyo También lo es Pero que es Lo que a menudo Buscamos Nuestro interés ¿Alguna vez Ha considerado Cuántos segundos Usted pierde En darle lugar A otro? ¿Cuánto va a implicar Eso en que usted Llegue más tarde O más temprano? Son segundos Son segundos Y de pronto Usted finalmente Decide darle paso Al otro Porque el Espíritu Santo Lo redargulló Evitó que pasaran Diez Dice bueno Por lo menos Uno de diez Voy a hacer Mi obra buena Del día Y usted lo deja pasar Y el que pasa Ni siquiera le dice Gracias Y usted se pone Muy molesto Es molesto A veces No es cierto Que la gente No sea muy agradecida Lo digo en este ejemplo Pues si quiere usted Trivial Pero cuántas cosas En nuestra vida Nosotros hacemos Solo por nuestro Propio interés Y nos olvidamos Del interés De los demás El apóstol Pablo Entonces nos dice Para alcanzar La unidad Para tener Un mismo espíritu Un mismo sentir Un mismo amor Un mismo pensamiento Tengo que actuar Dejando el egoísmo Y la vanidad Por un lado Considerar a los demás Como superiores A mí mismo Y considerar también El interés De los demás El apóstol Pablo El apóstol Pablo No únicamente Se queda en decirnos Qué debemos de hacer O qué No debemos de hacer Viene luego Y nos da un Ejemplo Nos pone un Estándar Nos da un Modelo A seguir Vea conmigo Lo que dice El versículo Número 5 Porque a partir Del versículo Número 5 Vamos a encontrar El máximo Ejemplo De anti-egoísmo Anti-vanidad Y anti-intereses Propios Ese ejemplo Es Jesús Vea lo que dice El versículo 5 La actitud De ustedes Debe ser Como la de Cristo Jesús La actitud Suya Y mi actitud Debe de ser Como la actitud De Jesús Y cómo fue Esa actitud Versículo Número 6 Quien siendo Por naturaleza Dios No consideró El ser Igual a Dios Como algo A que Aferrarse Jesús No buscaba Ser Alguien El Ya Era Y El Es Y el Versículo Acá nos dice Que el es Dios Cuando alguien Sabe Quien es No necesita Demostrarlo Cuando alguien Sabe Quien es Actúa De manera Natural Y considera A los Demás Como Superiores Ahora Permítame Hacer un Pequeño Paréntesis En este Versículo Porque este Versículo Nos dice Que Jesucristo Es Dios Y esta Afirmación De que Jesucristo Es Dios Es Un Aspecto Doctrinal Básico Del Evangelio Jesucristo Es Dios Y Y Mi Insistencia Un Aplauso Fuerte Para Nuestro Señor Jesucristo Así es Porque El Énfasis En este Paréntesis Porque Hay Muchos Que Creen Que Jesucristo Fue Un Buen Filósofo Que Fue Una Buena Persona Que Dejó Buenos Consejos Que Dio Un Buen Ejemplo Pero No Creen Que Jesucristo Es Dios Este Versículo Y Muchos Más En la Palabra De Dios Establecen La Deidad De Jesucristo Que Quiere Decir Esto Que Jesucristo Es Dios Siendo Jesucristo Dios No Consideró El Ser Igual A Dios Como Algo A Que Aferrarse Versículo 7 Por El Contrario Se Rebajó Voluntariamente Tomando La Naturaleza De Siervo Y Haciéndose Semejante A Los Seres Humanos Es Dios No Considera Ser Dios Toma La Forma De Hombre Toma La Forma De Siervo Y Cuando Toma La Forma De Siervo Me Impresiona Que Jesucristo Haya Venido Para Servirnos Mateo 20 28 Dice De La Siguiente Manera Así Como El Hijo Del Hombre Jesucristo Mismo Hablando Acá Refiriéndose A El Mismo Dice No Vino Para Que Le sirvan Sino Para Servir Y Y Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Jesucristo Vino A Servir Jesucristo Vino Entregar Su Vida Y Yo Le Pregunto A Usted Y Me Pregunto A Mismo Y Nosotros Que Nos Creemos Usted Se Cree Digno De Que Los Demás Le Sirvan Pues Vea El Ejemplo De Jesucristo Usted Está Siempre Pendiente Que Los Demás Hagan Y Le Sirvan A Usted En Lugar De Usted Hacerlo Pues Vea Lo Que Jesucristo Hizo Usted Busca Argumentos Humanos Que Para Usted Y Para Mí A veces Parecen Válidos Porque Uno Dice No Pero Es Que Yo He Trabajado Mucho Yo Me Merezco Esto O Aquello No Pero Es Que Yo Entregado Muchísimo Por Esta Institución Por Esta Empresa Por La Casa Por La Familia Entonces Yo Merezco Esto Y Lo Otro Jesucristo No Considero Ser Igual A Dios No Considero Ser Dios Como Algo A Que Aferrarse Sino Que Tomo Forma De Siervo Tomo Forma De Hombre Para Servirles A Usted Y A Mí Jesucristo Entregó Su Vida Versículo Número 8 Y Al Manifestarse Como Hombre Se Humilló A Sí Mismo Y Se Hizo Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Jesucristo Es Dios No Se Aferra A Ser Dios Y Toma Forma De Siervo Y De Hombre Y Ahora Que Ya Está En La Forma De Hombre Se Humilla Más Todavía Para Que Para Morir Y Entregar Su Vida Por Nosotros Y De Que Manera Muere En Una Cruz Sabe Que La Muerte De Cruz No Era Para Los Romanos Era Solo Para Los Extranjeros Y Los Judíos Consideraban A Todo Aquel Que Muriese En Una Cruz Como Un Maldito Como Una Maldición Así Lo Dice Gálatas 3 13 Cristo Nos Redimió De La Maldición De La Ley Hecho Por Nosotros Maldición Porque Está Escrito Maldito Todo El Que Es Colgado De Un Madero Jesucristo Se Hizo Maldición Para Que Usted Y Yo Recibiésemos La Bendición De La Vida Eterna Él Entregó Su Vida Para Que Nosotros Tuviésemos Vida Ahora De Pronto Usted No Tenga Que Entregar Su Vida Al Extremo De Morir Y De Morir En Una Cruz Pero Usted Si Puede Entregar Su Vida Por Otros Al Darles Tiempo Al Darles Atención Al Servirlos Porque Es Vida La Que Damos Usted Tiene Vida Le Pregunto Usted Tiene Vida Entonces De Su Vida Por Otros Y No Le Estoy Diciendo Deje Su Casa Deje Su Familia Deje Su Trabajo No Ahí En Su Casa Ahí En Su Familia Ahí En Su Trabajo Acá En La Congregación De Vida De De lo Que Usted Tiene Porque Usted Tiene Muchas Bendiciones De Parte De Dios No Las Acumule Solamente Sino Sea También Un Canal De Bendición Para Que Otros Reciban La Bendición Que Dios Le Ha Dado A Usted Versículo 9 Por eso Dios Hablando De Jesucristo Lo Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Otorgó El Nombre Que Está Sobre Todo Nombre Para Que En El Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla En El Cielo Y En La Tierra Y Debajo De La Tierra Y Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Para Gloria De Dios Padre Se Humilló Jesucristo Pero Ahora Viene Dios Y Lo Exalta Hasta Lo Sumo Hasta Lo Máximo Oiga Llegará Un Día El Día Del Juicio Del Gran Trono Blanco Y En Ese Día Toda La Humanidad Se Habrá De Presentar Delante De Nos Presentaremos Con Gozo Así Lo Creo Y Así Lo Espero Y Otros Se Van A Presentar Con Desesperanza Pero Ese Día Toda Rodilla Se Va A Doblar Delante De La Presencia Del Señor Y Todos Van A Confesar El Nombre De Jesucristo Como El Nombre Sobre Todo Nombre Y Esa Confesión Va Ser En El Cielo Y Va Ser En La Tierra Y Aún Debajo De La Tierra Porque Jesucristo Tiene Señorío Sobre Todo El Universo La Pregunta Responder Entonces Es Que Tenemos Que Hacer El Día De Hoy Usted Y Yo El Pasaje Nos Lo Deja Tan Claro Que A mí Solo Me Resta Describir O Mencionar Lo Que Usted Y Yo Debemos De Hacer Número Uno El Pueblo De Dios Es Uno En Cristo Y Como Uno Debemos De Buscar La Unidad Ser De Un Mismo Parecer Ser De Un Amor Tener Una Misma Alma Y Un Mismo Pensamiento Número Dos Erradicar El Ego Egoísmo Y La Vanidad El Egoísmo Y La Vanidad Nos Van A Empujar O A Llevar A La División Entonces Tenemos Que Erradicar El Egoísmo Y La Vanidad Y Como Erradicamos El Egoísmo Y La Vanidad El Antídoto La Medicina Está Ahí Mismo Es La Humildad Sea Humilde Y El Ser Humilde A Usted Y A Mi Nos Va A Llevar A Hacer Dos Cosas Uno Tratar A Los Demás Como Superiores A Nosotros Mismos Y Número Dos Velar No Solo Por Nuestros Intereses Sino También Por Los Intereses De Los Demás Se Requiere Que Usted Y Yo Seamos Humildes El Mismo Señor Jesucristo Dijo El Que Se Humilla Será Exaltado Que Hay Que Hacer Entonces Humillarse Y Me Llama La Atención Cuando Yo Leo Pasajes Y Frases De Jesucristo Como Esa El Que Se Humilla Será Exaltado Entonces Yo Pienso Si Yo Me Humillo Y Soy Exaltado Cuando He Sido Exaltado Que Tengo Que Hacer Me Tengo Que Quedar Como Exaltado No Tengo Que Volverme A Humillar Y Mantener Una Actitud Humilde Siempre 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 Habrá De Ser Un Comportamiento Continuo Yo Me Humillo Y Dios En Su Misericordia Me Exalta Pues Me Vuelvo A Humillar Y Vuelvo A Ser Humilde Y Sigo Siendo Humilde Y Me Mantengo Humilde Y Sab algo Precioso Acabamos De Dios Exaltó A Jesucristo Hasta Lo Sumo Porque Jesucristo Se Humilló Y Porque Jesucristo Fue Humilde Cuando Usted Y Yo Somos Humildes Dios Nos Recompensa Es Más Proverbios 22 Versículo 4 Dice Que Riquezas Honor Y Vida Son La Recompensa De Los Que Son Humildes Y De Los Que Temen Al Señor De Manera Que Si Usted Se Mantiene Humilde Téngalo Por Seguro Dios Le Va A Recompensar Si Somos Uno Con Cristo Actuemos Como Él Actuó Al Tomar Forma De Hombre Humillémonos Al Tratar A Los Demás Como Superiores A Nosotros Mismos Y Velar No Solo Por Nuestros Intereses Sino También Por Los Intereses De Los Demás Que Jesús Haya Dejado La Gloria Y Tomara La Forma De Hombre Es El Mayor Ejemplo Para No Ser Egoístas Y Vanidosos Sino Para Mantenernos En Humildad Yo Le Invito A Que Se Ponga De Pie Y Que Junto Con El Coro Entonemos Esta Preciosa Melodía Mi Corazón Empieza A Cantarte Y Mi Espíritu Puede Adorarte Mis Ojos Se Pueden Mirar Mis Oídos Te Pueden Oír Cuando Mi Corazón Empieza A Cantarte Y Mi Espíritu Puede Adorarte Mis Ojos Te Pueden Mirar Mis Oídos Te Pueden Oír Conozco Que Eres Santo 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 Conozco Que Eres Digno 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 Eres Eres Engrandecido Majestu Majestu Mi Señor Conozco Que Jesús Solicito A ustedes Mantener esta actitud De adoración Al Señor Y aquellos Que están Adorándole Con manos Arriba Que las bajen Por un instante Probablemente Usted vino Hoy A la Frater Invitado Por alguien Desconociendo A lo mejor A lo que venía O Seguramente El Señor Ya le ha hablado Y le ha dicho Que Él quiere Perdonar Sus pecados Y que usted Se reconcilie Con Él En esta hora Yo quiero Recordarle A su mente Y a su corazón Que Jesucristo Ya Pagó El precio De su salvación Solo hace falta Que usted Reciba Ese regalo Y para Recibirlo Solo tiene que Pedirle a Dios Que perdone Sus pecados Que entre a su corazón Y que le dé Vida nueva Yo puedo Dirigirle En una oración Así que Le hago La invitación Si en esta Mañana Si en esta Hora Usted está Ya Listo Para entregar Su vida Al Señor Con toda Confianza Déjemelo Saber Levantando Una de sus Manos En alto Para que Yo le pueda Identificar Y luego Yo le pueda Dirigir En una oración Pregunto Entonces Quien en esta Hora Viene a entregar Su vida Al Señor Con toda Confianza Levante Una de sus Manos Para que Pueda Observarle Para que Pueda Identificarle Y luego Dirigirle En una oración Dios Le bendiga A ustedes Que están Acá Allá Aquí Más Pido a los Servidores Que me ayuden Si de pronto Yo no alcanzo A ver Alguno Con toda Confianza Levante Por allá También veo Tu mano Dios Te bendiga Hacemos Lo siguiente Ustedes Que han Levantado Sus manos Van a ser Acompañados Por un Servidor Si alguien Los invitó A la frater Un familiar O un amigo El familiar Y el amigo Véngase Traiga a la persona Y entre tanto Volvemos a entonar El coro De esta preciosa Melodía Usted Que está ahí Véngase Y reciba A Jesucristo Como su salvador No se detenga A recibir El perdón De sus pecados Y vida nueva Que Dios Le da Conozco Que eres Santo 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 Conozco Que eres Digno 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 Eres Engrandecido Majestuoso Mi Señor Conozco Que eres Santo 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 Conozco Que eres Digno 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 Eres Engrandecido Engrandecido Majestuoso Mi Señor Conozco Que eres Santo 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 Conozco Digno Eres Digno Digno Ustedes que están al frente les pido que repitan esta oración después de mí y que le parece a toda la congregación si también nos acompañan en esta oración Repitan así Dios bueno en este día vengo delante de ti Reconozco que he vivido lejos de ti, que te he fallado y que he pecado Pero hoy vengo arrepentido a pedirte que perdones mis pecados, que me limpies, que me des vida nueva Entra a mi corazón, toma gobierno de mi vida, hoy te rindo mi vida y todo lo que soy Padre yo bendigo a estas personas que están acá, a esta preciosa familia completa, a estos jóvenes, a estas damas En el nombre de Jesucristo hoy que tú has tomado nota de sus nombres y los has inscrito en el libro de la vida Y les has sellado con tu Espíritu Santo, a ti te damos gracias y a ti te damos la gloria Señor Y permite que ahora en sus primeros pasos les podamos acompañar en la reunión en confianza el próximo domingo Para que en este aprendizaje y en esta nueva vida que tú les das Ellos puedan disfrutar de la plenitud de vida que tú nos das a todos los que venimos ante ti Bendito sea tu nombre Padre bueno, en el nombre de Jesucristo Amén y Amén